Hola, hoy vamos a analizar la diferencia entre vida humana y persona humana a partir de un criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2012, en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, fecundación in vitro. En aquel entonces la Corte Interamericana dijo que, después de hacer una interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el sistema interamericano, se confirma que no es posible otorgar el estatus de persona al embrión, en virtud de que este, el embrión, no tiene una capacidad autónoma de desarrollarse como individuo y por ende no puede reconocerse la existencia de un sujeto de derechos. Por el contrario, afirmó la Corte, el sujeto directo de protección de la Comisión Americana de Derechos Humanos es la persona gestante, que en el caso de la fecundación in vitro es la mujer. Indicó también que, después de analizar las normas del Sistema Universal de Derechos Humanos, que consagran el derecho a la vida, permite concluir que no incluye al embrión como persona a ser protegida. La Corte señaló que la expresión ser humano, utilizada en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no fue entendida en el sentido de incluir al no nacido. De la misma manera, al analizar el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice, el derecho a la vida es inherente a la persona, este derecho estará protegido por la ley, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, señala que los estados no pretendían tratar al no nacido como persona y otorgarle el mismo nivel de protección. Para la Corte, no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión. De igual manera, analizó lo referente del artículo primero y 6.1 de la Convención de los Derechos de la Niña y del Niño, y señala que en el preámbulo se hace referencia a la necesidad de brindar protección y cuidados especiales antes del nacimiento. Sin embargo, los trabajos preparatorios indican que esta frase no tuvo la intención de hacer extensivo al no nacido lo dispuesto en la Convención, en especial el derecho a la vida, con lo que se concluye que la persona humana es la que es sujeta y la que debe ser protegida en los instrumentos internacionales y en la norma. Y hay que diferenciar muy claramente a la persona humana de la vida humana. Gracias por ver el video.